Yo realmente lo que tengo son peticiones, invitaciones para lo que viene. El cómo sí, el cómo sí vamos a llegar a todos los rincones. Creo que has hecho una gran labor y yo siempre soy la primera crítica o la primera persona que va a reconocer el trabajo que se ha hecho. En estos años, haciendo un análisis, la recuperación, la limpieza, como bien lo decías, el deporte que nos tocó vivir a nosotros de alto rendimiento fue un deporte abandonado, fue un deporte donde los atletas no nos trataban bien, a donde al atleta no te daban ni un peso y con tus recursos tenías que llegar. El encaminar esto y hoy tener atletas de alto rendimiento, como lo acabas de decir, que participen en un proyecto olímpico y que participen no sólo en una competencia, sino que lleven todo un proceso, es parte de un trabajo y una planeación que se ha hecho aquí en Quintana Roo y eso lo tengo que reconocer. La recuperación de la infraestructura, por supuesto que yo sí la conozco, por supuesto que yo sí he ido y he visto el antes y después de las instalaciones. Hay muchas quejas en Facebook en cuestión de las instalaciones donde me invitan a que yo vaya a verlas y créanme que ya las vi, ya las conozco y sí están en óptimas condiciones lo que corresponde al tema del Estado. Se hicieron como un tema de planeación y un tema político, porque no le puedo decir diferente, en algunos municipios que politizaron el tema de hacer 100 domos y no darles utilidad. Eso no es hacer deporte, eso no es el hacer un domo como lo mencionaste, tener una infraestructura deportiva, no quiere decir y no se traduce a que tengamos más deportistas haciendo deportes en óptimas condiciones y que lleguen a tener una oportunidad en el deporte de alto rendimiento o inclusive tener una oportunidad de tener una mejor educación, porque sí el deporte te da la oportunidad, como yo la tuve independientemente de ser un atleta de alto rendimiento, sí te da la oportunidad porque a mí el deporte me pagó la educación, porque mis papás no hubieran podido pagar esa educación que hoy tuve gracias al deporte. Por eso, de verdad me siento muy contenta porque hemos platicado, hemos tenido este acercamiento y el chip creo que ha cambiado en ti. Yo sé que fue muy difícil los primeros dos años porque el poner orden en un lugar, el recuperar, el tratar de irte a pelear, porque al deporte siempre lo tienen rezagado en muchos sentidos, son los primeros que se les recorta el presupuesto, al primero que se le quita, como si no importara, como si no entendiéramos lo que nos hace como mejor sociedad, si tuviéramos deportistas mexicanos, si a todos les diéramos la oportunidad de poder hacer deporte. Hoy no estuviéramos peleando tanto contra esta pandemia y tuviéramos todas las muertes que tenemos hoy, si hubiéramos puesto al deporte en donde debe estar. Sí te voy a tomar la palabra, sí tenemos que trabajar en conjunto, hemos platicado de los proyectos que hay, seguramente ya se fue el fideicomiso, pero no es la única oportunidad, yo siempre he creído que es un tema de voluntad y tú lo has vivido también, porque has hecho grandes cosas con poco, parece que son 300 millones de pesos, es muchísimo, pero para todo lo que se ha logrado tener hoy un plantel, tener olímpicos quintanarruenses, que en su momento yo era la única junto con Adita, éramos solo dos que llegamos como pudimos, el que hoy tengas una planeación de 300 deportistas encaminados a un deporte de alto rendimiento, es fruto de lo que has hecho. Ese es lo que hoy ya tienes y el cómo sí es cómo lo vamos a construir junto con esta comisión, junto con toda la gente, con todos los directores del deporte, independientemente si tienen una planeación o no, porque también sabemos que esos puestos muchas veces son políticos y no les interesa hacer nada por el deporte. Pero nosotros que sí nos interesa esta comisión, como lo acabas de ver, que el diputado Villator hemos tenido pláticas y los vamos a retomar, porque es el deporte, el cómo sí podemos regresar y vincular el deporte y la educación, es regresar el tema del deporte estudiantil. Ya lo platicamos, de redireccionar y es donde nosotros podemos apoyar mucho, que esa sería nuestra chamba, redireccionar el tema del presupuesto que hoy tenemos y claro que te vamos a ayudar, vas a contar con esta comisión para darle prioridad a los temas que hoy la pandemia nos tuvo que hacer, que redireccionemos y que nos da una oportunidad, porque así lo veo yo, de poder recuperar el deporte estudiantil en todo el estado, a través de la educación, a través del deporte y a través de que todos tengan una oportunidad, podemos ser mejores quintanarroenses, mejores mexicanos. Necesitamos regresarle a Quintana Roo el deporte a todos. Eso es un proyecto que lo hemos platicado y que lo hemos platicado también y que sé que estás en la mejor disposición. Me he sentado con los directores del deporte a plantearles este proyecto y en el que estamos muy comprometidos para buscar ese recurso que no tenga que venir de una federación o que no tenga que venir directamente de la Secretaría de Educación y que nosotros podemos redireccionar para poder encargarse, sobre todo la COJUDEC, del deporte estudiantil en todos los niveles y en todas las comunidades. Hoy hasta el niño, lo he repetido, hasta el niño que menos tiene va a una primaria, va a un kinder público. Ahí tenemos que voltear otra vez y regresarles este deporte que yo salí de ahí cuando estaba en la primaria, en una primaria pública. Esa es la oportunidad que me dio hoy de poder haber ido a las Olimpiadas de Grecia. Hoy necesitamos recuperar eso que ya se perdió. Sé que el deporte para muchos es un negocio, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de ya ver el deporte para todos. El deporte de alto rendimiento, creo que conoces perfectamente el camino, lo has hecho muy bien y tienes la ruta marcada. Ahora necesitamos irnos para abajo, impulsando estos proyectos, deporte estudiantil otra vez y que nosotros seamos los encargados de redireccionar ese presupuesto para que podamos impulsarlo en todo el Estado. También me encanta la recuperación de los espacios, tanto en Chetumal, en Otompe Blanco, como en Cancún. La verdad hay 12 DARS que son de primer nivel, los que los conocemos, son instalaciones que me hubiera gustado a mí participar cuando yo era más chica, que no tuvimos en ningún Estado, o sea, en todo el Estado no estaban ese tipo de instalaciones que hoy puedes tener un Tour Mundial, hoy puedes tener muchas cosas que antes. Era impensable, era impensable tener un Nacional en esta capital o en el Estado, era impensable. Entonces, eso es un reconocimiento total, pero sí hoy el rumbo de lo que ya tienes tiene también que cambiar y es el trabajo en conjunto. Sé que a muchos directores del deporte no les interesa, pero hay otros que sí les interesa y con eso son los que tenemos que trabajar. Me gustaría mucho redireccionar el tema del presupuesto también, porque hay municipios que hoy no tienen las condiciones para poder realizar el deporte como se debe. Sé que mucho del recurso puede ser federal, mucho del recurso puede ser de los municipios, pero creo que también nosotros podemos aportar con los municipios que ya están con un avance y nosotros hacer una aportación para dejar en condiciones dignas estos lugares. Te puedo hablar específicamente de Carrillo Puerto. Sabemos que en el sur las luchas asociadas son, es lo que nuestros máximos representantes que nos traen medallas, son las luchas asociadas que están en los municipios del sur, en las comunidades ahí metidas, pero nosotros tenemos que crear esas condiciones y darles ese empuje para que lo puedan realizar de la manera que deben. Esa sería mi petición, ciudadano Tony, que hoy sí vamos a trabajar de la mano, hoy sí es momento ya de trabajar con los directores del deporte, y si no tienen un proyecto, nosotros crear ese proyecto, llevarlos hacia donde el deporte llegue para todos. Aquí tengo este proyecto de los diferentes municipios, para ser específica cuatro municipios, Bacalar, el municipio de Tulum, el municipio de José María Morelos y el municipio de Carrillo, Felipe Carrillo Puerto, cuatro municipios con cuatro proyectos que sé que nos van a dar muchos deportistas de estas comunidades que van a llegar a estos municipios y que nos van a dar una digna representación, no solo a nivel nacional, sino que van a llegar muy lejos y nosotros, tanto como legislatura, tú que estás encargado del deporte estatal, y trabajando con la gente que sí quiere trabajar, con estos institutos que sí quieren trabajar, sé que vamos a lograr hacer historia en nuestro estado. Y eso es de lo que yo creo que el compromiso que hoy tenemos esta comisión, el compromiso que sé que tú tienes, y el compromiso que sé que estos directores del deporte también tienen. Hoy lo que mencionó el diputado Villatoro es hacer equipo. Solo así vamos a lograr hacer historia y hacer grandes cosas para nuestro estado. Tenemos la oportunidad, vivimos en un estado muy bonito, tenemos una oportunidad de regresarle el deporte a nuestros quintanarruenses. Esa sería mi petición. Te invito también a que hagamos esta gira en los diferentes municipios que no tienen esta oportunidad de tener esta infraestructura y que tienen muy poco espacio, muy poco deporte, para que podamos darles un poco de lo que queremos hacer y cortar la brecha de lo que nos representa. Hoy casi el 80%, 70%, no me vas a dejar mentir, de los deportistas que nos representan a nivel nacional, vienen de tres municipios. La idea es cortar esta brecha y que los 11 municipios tengan la misma oportunidad de competir y de representarnos. Si hoy tienes 300 atletas, te puedo asegurar que cuando empecemos a trabajar en la base, que es el deporte escolar como debe de ser, que ya lo iniciaste, estoy segurísima que los que nos van a representar no van a ser 350 deportistas. Porque hoy también, algo que has logrado, son 71 disciplinas, si no me equivoco, no tengo el dato completo. Cuando trabajabas con... ¿Cuántas? 74 actividades físicas. Actividades físicas, 74. Tenías, ¿qué? 16 con las que se trabajaban, 15 trabajaban. Entonces, este logro lo tenemos que aprovechar, sumarnos y seguirlo trabajando en conjunto. Cuentas con esta comisión, cuentas con muchos directores del deporte que sí quieren chambear. Y pues la idea es cortar esta brecha y que todos tengan la misma oportunidad para representarnos en las mismas condiciones, porque no es lo mismo hacer un alto rendimiento o tener una alberca olímpica en Cancún a que un niño nunca va a poder nadar en José María Morelos. Entonces, ¿cómo cortamos esta brecha? Ahora, ¿cómo redireccionamos también los deportes que están en el sur? Que ya lo hablamos también. Si en el sur nuestros deportistas son de luchas asociadas, ¿cómo ponemos en el sur las mejores instalaciones de deporte de luchas asociadas? Ese sería el gran reto que creo que tenemos todos, ¿no? Y nosotros queremos acompañarte en este gran reto, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestro siguiente objetivo es acompañar a la Secretaría de Educación y sumarnos al proyecto de deporte escolar y redireccionar los recursos que hoy tenemos. Y con eso vas a contar, porque lo tienes bien definido, vas a contar con esta comisión y definitivamente conmigo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.